Para bailar la bamba, para bailar la bamba Una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por mis seres, yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba Para subir al cielo, para subir al cielo Para subir al cielo, para subir al cielo Seré tecita, una escalera bien grande Una escalera bien grande y otra chiquita Ahí arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por mis seres, por mis seres, por mis seres Baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba ¡Galáctico! ¡Galáctico! Baila bamba, baila bamba, baila bamba ¡Galáctico! 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 Baila bamba, baila bamba, baila bamba ¡Galá, baila bamba, baila bamba ¡Ey, ey! ¡América! ¡Ey, ey! ¡América! ¡Ey, ey! ¡América! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!